Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches desde los estudios de CNN Chile. Les damos la bienvenida a CNN Prime en una jornada nuevamente de extremas de calor en la zona centro-sur de nuestro país. Precisamente vamos a comenzar con algunos de los efectos que están teniendo estas altas temperaturas. De inmediato revisamos titulares. Emergencia en Valparaíso por incendios forestales. Al menos siete focos se encuentran activos en distintos puntos de la región y las autoridades llamaron a evacuar algunos sectores de Quillota, Viña del Mar y Villa Alemana. Además, se suspendió el tránsito por la Ruta 68 desde y hacia Valparaíso debido a un foco en las inmediaciones del Lago Peñuelas. El ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, salió a defender la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y la Ley de Infraestructura Crítica. Esto luego que el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, criticara aquí, en CNN Prime, un eventual despliegue militar en zonas urbanas por la posible respuesta que tendrían que dar ante situaciones de peligro. En materia política, un grupo de senadores del oficialismo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de la mutualización de la deuda de las ISAPES. Los parlamentarios buscan que se declare inconstitucional el artículo de la ley corta que fue aprobado por la Cámara Alta. Desde la oposición calificaron esta medida como apresurada. Y en temas internacionales, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó, en general, eso sí, la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei, quien busca implementar una serie de medidas profundas, reformas. Bueno, la próxima semana se retomará la discusión, ahora en particular, de los más de 300 artículos que incluyen normas económicas, administrativas, penales y hasta medioambientales. Bueno, comenzamos todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con los incendios que se están a esta hora, lamentablemente, desarrollándose en la región de Valparaíso. Esta es la nube que está cubriendo a sectores de Quilcue, Villa Alemana y Viña del Mar. Una densa nube está cubriendo gran parte de la región de Valparaíso, luego que un incendio se declarara precisamente en las inmediaciones del lago Peñuelas. Esto ha provocado una gran congestión vehicular porque hoy es viernes de recambio, de principios de mes recambio, además de veraneantes, y mucho tránsito se estaba dirigiendo hacia la región de Valparaíso por la ruta 68. Sin embargo, debido a la prácticamente nula visibilidad, eso debió suspenderse. La ruta 68 está cerrada en ambos sentidos y el presidente de la República acaba de publicar este mensaje en la red X. Dice, tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales de la zona centro y sur del país. Además, he instruido a la ministra del Interior, Carolina Toa, que realice Cogrid Nacional mañana sábado a las 8 de la mañana con autoridades para hacer frente a esta situación. Hago un llamado a seguir las indicaciones, ser responsable y no exponerse a riesgos innecesarios. Entre todos dice, nos cuidamos. Entonces, habrá una reunión, un consejo regional, entonces, que va a encabezar la ministra del Interior mañana a las 8 de la mañana para ver cómo se enfrenta a esta situación que está dejando estas imágenes que son prácticamente antes no vistas. Porque este nivel de humo, cómo está cubriendo la región de Valparaíso, cómo ha hecho que se deba suspender el tránsito en una de las principales arterias que comunica la región de Valparaíso con Santiago en un fin de semana, al inicio de un fin de semana y un fin de semana de vacaciones. Esto no habíamos tenido registros antes. Esos son los focos que se han producido específicamente durante la tarde y vamos a tener dentro de los próximos minutos contacto con Denis Monsalve, que se trasladó a la zona para contarnos cómo se está viviendo, cómo está viviendo la población este siniestro y además con el director regional de Senapred para conocer cuáles son las medidas que se van a tomar esta noche y también durante este fin de semana porque esto marca toda la actividad de la región en este inicio de fin de semana y inicio del mes de febrero. Eso es entonces lo que podemos mostrar a esta hora de la tarde. Son las 8 con 37 minutos. Este incendio se declaró pasado las 2 de la tarde. Por lo tanto, ya lleva varias horas de desarrollo en una jornada en que la temperatura máxima volvió a marcar récord. De hecho, en la región metropolitana sigue esta alta ola de calor porque sigue sobre 33 grados. De hecho, hoy la máxima fue de 33,1 grados y eso se ha replicado en muchas regiones, específicamente en lo que estamos viendo en la región de Valparaíso. Ya hay unidades de bomberos que están yendo en apoyo al combate de estos incendios en la región de Valparaíso. Van desde Santiago para poder ayudar y esto es lo que está dando cuenta de la magnitud de esta emergencia. Son aproximadamente 15 las unidades de bomberos de la región metropolitana que fueron despachadas a Villa Alemana y otras 15 que están en Viña del Mar. Se ha declarado, como se puede imaginar, alerta roja para la comuna de Valparaíso, pero se ha ampliado a la provincia de Valparaíso y también a la provincia del Marga Marga. De acuerdo a Senapred, las emergencias más graves en este momento son los siguientes. Lo Moscoso, que está en la comuna de Quilpue y Villa Alemana, que hasta el momento ha arrasado con más de 80 hectáreas de vegetación y esto se está además presentando en sectores cercanos a quebradas, a la quebrada Escobares y a fondo el Rincón. Por lo tanto, se está pidiendo a la población que realice evacuación preventiva porque ya sabemos cómo lamentablemente operan las quebradas en situaciones como esta. Se transforman lamentablemente en verdaderas chimeneas por donde avanza el fuego y avanza el humo. Otra de las zonas que Senapred está a esta hora destacando como otra de las peligrosas de las regiones, el complejo Las Tablas, en la reserva del lago Peñuelas que les contábamos en Valparaíso, donde ya el fuego ha consumido cerca de 700 hectáreas. Vamos a tomar ya contacto con Denise Monsalve para saber, Denise, cuál es la situación en este momento en la región de Valparaíso y qué es lo que está pasando con todos los vehículos que querían ir desde Santiago hacia la región de Valparaíso por la ruta 68. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mati? Muy buenas noches. Efectivamente, una ruta 68 cortaba en totalidad, le digo, a todos los incendios. Han tenido como foco varios lugares de la región de Valparaíso, pero todo comenzó a las 2 de la tarde, como tú lo decías, en la reserva del lago Peñuelas y comentaban desde el conazo en su momento que todo indicaría que estos incendios habían sido con intencionalidad porque particularmente en el sector Las Tablas y Melosilla se prendieron dos focos en paralelo con muy poco tiempo de diferencia. Hay pocos que obviamente salieron de control y han consumido más de 700 hectáreas. Nosotros en este momento estamos en el camino que une Limache con Viña Alemana, una construcción vehicular bastante extensa de muchas personas que se querían dirigir desde Limache, desde Viña Alemana hasta Viña del Mar. No han podido hacerlo, Carabineros tiene cortada una parte de la ruta donde se está haciendo la evacuación de la quebrada Escobares, que también fue un foco de incendio bastante extenso. Y ahora también, particularmente en Viña Alemana, Senapred hizo el llamado para que se evacúen ciertos sectores, particularmente, por ejemplo, en Viña del Mar, Viña Rucán y Reñaca Alto, en evacuación y en lo propio también en Vía Alemana, como te comentaba, bastante compleja la situación. En Patahual y en Vía Alemana están siendo evacuados una masa de humo bastante extensa acá, rodea todo este sector interior de la región de Valparaíso, una construcción vehicular, como te comentaba, bastante compleja por todo lo que está ocurriendo en carreteras simultáneas. Eso, precisamente te queríamos preguntar, primero, ¿cuánto te has demorado desde la región metropolitana hacia la región de Valparaíso? Tú estás ya en Villa Alemana y ¿cómo estaba la ruta? Mira, nosotros desistimos de ingresar a la ruta 68, entendiendo obviamente que estaba cortada desde ese momento hasta el cruce Lorozco, así que tomamos la ruta 5 Norte, el camino al Muey, y de ahí nos dirigimos a la parte interior. En eso nos demoramos aproximadamente dos horas, cuando ya llegando a Olmue y Limace estaba Carabineros haciendo los desvíos y obviamente luego de aquello nos transitamos hasta Vía Alemana, donde, como te decíamos, estamos en un taco, una congestión vehicular de gente que busca salir de acá del sector y lamentablemente no puede hacerlo porque hay mucha confluencia de varios sectores interiores de la región de Valparaíso que están buscando precisamente hacer esta evacuación o dirigirse a otros sectores de la región y no pueden hacerlo debido también a esta congestión vehicular que sea producto de la evacuación de los focos también que hay en distintos sectores. Denise, ¿hay policía y personal de emergencia que esté dirigiendo de alguna manera esta evacuación para los vehículos que quieran salir? Sí, mira, cuando estuvimos en un momento cercano al ingreso de Limace, donde estaba la quebrada Escobar, y se están evacuando desde a eso de las 6 de la tarde, estaba Carabineros obviamente pidiendo la identificación de las personas que querían ingresar al sector, que obviamente eran personas residentes que venían a hacer la evacuación de vía, el resto de las personas los desviaban por el camino a Lense para llegar finalmente hasta Villa de Mana y poder dirigirse al sector costero de la región, Viña del Mar, Valparaíso particularmente, y ahí estaba claro, Carabineros, había un retén móvil también, estaban bomberos que estaban ingresando al sector donde Carabineros no estaba dejando ingresar al resto de las personas para poder seguir combatiendo el incendio en terreno, pero sí había un gran despliegue policial, obviamente, para poder controlar toda la emergencia, particularmente en lo que tenía que ver el punto de evacuación en quebrada Escobar, que también ha sido un poco bastante activo esta emergencia, Mati. Claro, pero aún así está volviéndose, como tú nos decías, muy difícil salir desde Villa Alemana. Sí, Mati, por supuesto, porque este punto, yo te comento, esta Carabineros es el ingreso de Limace, y ahí están haciendo el desvío, mucha gente de Limace a Viña del Mar iba por ese camino donde está quebrada Escobar, es que lamentablemente está cerrado por ese foco, entonces todos se están desviando por la misma ruta que está desde Limace a Villa Alemana, y obviamente desde Villa Alemana también están haciendo la evacuación de vía, por lo que la confluencia vehicular es gigantesca, en las rutas interiores donde estamos nosotros en este momento, no hay Carabineros claramente, porque son rutas alternativas, se está tomando la gente, nosotros decidimos no seguir por los valientes, porque era muy complejo el movimiento, tomamos una ruta alternativa, y claro, acá también mucha gente decidió tomar la misma decisión que nosotros, y también enfrentarse a este taco kilométrico que está en esta ruta que une Limace con Villa Alemana, y en este caso Villa Alemana, con dos sectores que están siendo evacuados en este momento. Denise, cuéntanos de la nube gigantesca de humo que está afectando prácticamente a toda la región, durante la tarde veíamos imágenes impactantes de cómo estaba sobre la playa, era una nube negra, negra anaranjada, pero que está ya invadiendo prácticamente toda la región, a esta hora, claro, con la puesta de sol con un color intenso, que lo vuelve aún más dramático, ¿cuál es la situación por el humo? Sí, Mati, bastante complejo, cuando nosotros veníamos en ruta, nos dimos cuenta del foco activo, que estaba particularmente en Quebradas, Escobares, donde no pudimos ingresar, y debido al viento, esta masa de humo muy extensa acá en la región de Valparaíso empezó a migrar hacia el sector costero, como tú dices, Viña del Mar, y Valparaíso, que se está juntando con el resto de los focos, el humo acá, el aire es muy pesado, la condición del aire es pésima realmente, y obviamente todas las personas están tomando las medidas necesarias, sierra de ventana, y comentarte, Mati, que en este sector en particular no hay suministro eléctrico. Eso te iba a preguntar. Eso de las 7.30 de la tarde, justo en ese sector donde estaban carabineros evacuando, no había suministro eléctrico, había gente trabajando, y fueron que por seguridad iban a mantener esto cortado, por los focos de incendio también, así que todo ese sector donde estamos ubicados, entre Limat y Vía Alemana, está sin suministro eléctrico debido a la emergencia por este incendio forestal. Bueno, además EFE ha informado que suspendió el servicio en la región entera de Valparaíso, por lo tanto, además hay sectores donde la gente está esperando locomoción colectiva, y eso también a esta hora se está volviendo cada vez más crítico, porque debido al atostamiento, los buses internos no pueden avanzar, y eso hace efectivamente que aumente la cantidad de gente en los paraderos. Bueno, hay 15 compañías de bomberos que se están dirigiendo desde la región metropolitana hacia Valparaíso, vamos a escuchar precisamente qué es lo que dice Bomberos a esta hora. ¿Qué es lo que dice Bomberos a la ciudad de Valparaíso? Hemos enviado 8 recursos, 10 recursos a la ciudad de Viña del Mar, debido a que hay una situación demasiado compleja, hay evacuación que se está realizando allá en la zona, por lo tanto, el trabajo que se está realizando acá en el sector de la reserva es solamente de apagar puntos calientes. La extensión son alrededor de 700 hectáreas, eso sin contar lo que estaría llegando a los sectores de Viña del Mar y Quilpo, o sea, todo lo que tenemos en esta zona, y los cuatro focos que inicialmente se dieron, confluyeron en cerca de 700 hectáreas. Tú nos contabas, Denise, de cortes de energía eléctrica, bueno, Chilquinte y la CGE que operan en la región han dado cuenta de fallas en la transmisión y que eso ha producido los cortes de energía y a través de las redes sociales de X también se están dando cuenta de cortes en distintos puntos de la región de Valparaíso, por lo tanto, eso hace aún más compleja la situación del tránsito, por lo tanto, el llamado siempre es a la prudencia, a no salir apurado porque eso puede provocar muchísimos más problemas y generar aún más retraso en la gente que quiere evacuar. Hay distintas localidades que están viviendo esta misma situación en la región de Valparaíso, porque recordemos que hay siete focos activos. Además, te quiero contar que durante el día de mañana y de acuerdo a lo que informó el presidente se va a realizar a las 8 de la mañana una reunión de emergencia que va a encabezar la ministra del Interior, Carolina Toa. Vamos a seguir informando también de lo que ha ocurrido con el transporte. El transporte, como les contaba, debido a los incendios forestales, el tren Limache-Puerto decidió cerrar su prestación. Los usuarios que están viajando van a poder llegar a sus estaciones de destino entre Limache y Quilpue, pero se suspende el servicio. Chilquinta, ¿qué es lo que da a conocer? Informa que debido a la emergencia que está afectando a la región, presentamos cortes de suministro eléctrico en diversos sectores. Ante dudas, dice, pueden conectarnos a través de los números de emergencia, pero ya sabemos cuáles son las causas. Lo mismo hace CGE con sus clientes. Denise, ¿en qué sector exacto te encuentras o te estás desplazando? Cuéntanos. Estamos en la ruta Matic-Unel-Limache con Villa Alemana, como te comentaba acá, hay mucha confusión vehicular entendiendo que Villa Alemana estaba cuando dos sectores en particular, según el anuncio que dio, Senapre también hace un par de minutos atrás, el sector de Patagual y Hidalgo en Villa Alemana. Nosotros desde donde estamos ubicados podemos ver en la parte de atrás un cerro que desde la ubicación nuestra entendemos que es Villa Alemana, donde obviamente se ve un poco activo entre toda esta masa de humo que se ha ido desplazando hasta el sector costero. Cuando nosotros llegamos, el humo estaba así al sector sur, hasta hacia el sector norte, yendo hacia la costa, obviamente un viento bastante fuerte. Acá más tienen la región de Valparaíso, que también obviamente complejiza aún más las labores de carabineros, de bomberos y de todas las policías y quienes están desplegados para poder combatir estos múltiples focos que están afectando a la región de Valparaíso en este complejo incendio forestal. Bueno, de hecho, se está ordenando evacuar a nueve sectores en Viña del Mar, a nueve en Quilpue y dos en Villa Alemana. Por lo tanto, la situación es muy compleja hasta ahora en la región de Valparaíso. Por lo tanto, a las personas que están hoy día comenzando sus vacaciones, que tenían pensado viajar hasta la región de Valparaíso, eviten hacerlo esta tarde-noche. Siempre el día viernes es el que se aprovecha para tratar de poder tener la mayor cantidad de días posibles cerca del mar. Sin embargo, esta situación está siendo prácticamente imposible poder llegar hasta la región de Valparaíso. Por lo tanto, mientras más se despejen las rutas con personas que no necesitan trasladarse, el llamado entonces de las autoridades también es a que suspendan esos traslados, los que no son de emergencia. Porque, bueno, como reiterábamos, los servicios de trenes están suspendidos a esta hora. Mati, dígame. En ese sentido, reiterar también el llamado que lo hizo la Seremi, subrogante de salud de la región de Valparaíso, que las personas no realizan actividad física y que aquellas personas que sean de grupos de riesgos como personas embarazadas, niños, niñas y personas mayores o también pacientes amáticos eviten salir de sus domicilios, obviamente, sobre todo en ese momento en las zonas en particular de Quilfue, por ejemplo, Villa Alemana, Villa del Mar, que también tiene muchos sectores afectados, en Quebrada Escobar, como estuvimos también nosotros hace un par de minutos, evitar también la exposición innecesaria y siguiendo también la idea que tú decías de evitar el desplazamiento si no es necesario para poder ayudar también a aquellas personas que necesitan evacuar en sus vehículos y que lamentablemente no pueden hacerlo porque todas las rutas están relajadas. Exactamente. Bueno, Senapred está informando que se está solicitando evacuar a los sectores de Estupallas y Villa Independencia, la comuna de Villa del Mar y el llamado es actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades. Precisamente vamos a escuchar las palabras de la delegada subrogante a esta hora de la noche. Estamos en el puesto de mando regional con el objeto de poder recabar toda la información necesaria a partir de los equipos desplegados. Hemos hecho el trabajo en terreno que nos permite detectar y atender, combatir los incendios que están afectando a la región de Valparaíso. Les pedimos a la ciudadanía que no necesiten moverse a sus casas, que se resguarden ellas. Las personas a quienes les está llegando en este minuto una alerta SADE que tomen las precauciones y evacúen preventivamente. Es necesario que cada una de las personas adopte las medidas de autocuidado necesarias para que las autoridades y los equipos de emergencia podamos desplegarnos de buena manera y tomar las mejores decisiones para la integridad física y por supuesto tomar el cuidado de los territorios. Vamos camino a Vía Alemana. Denise, estamos contigo. Sí, mira, en el TACO hay mucha gente que está desplazando desde Limace a Vía Alemana sin saber la situación que están enfrentando. Nos preguntan a nosotros y nosotros sabemos en qué estado se encuentra la carretera pero ellos están igual desorientados que nosotros en ese sentido porque no están en mucha claridad de dónde tienen que dirigirse para poder salir finalmente de este camino que une Limace con Vía Alemana y no entretener la labor de aquellas personas que están evacuando. Exactamente. Bueno, el llamado es a no salir de la casa si no es necesario y a todas las personas que les ha llegado esta alerta SAE hay que evacuar con calma, hay que preocuparse de los más pequeños de los mayores de las mascotas y evacuar de la manera más tranquila posible. Sabemos que son situaciones muy difíciles donde la cantidad de focos simultáneos y la cantidad de lugares simultáneos que están debiendo evacuarse hacen muy, muy compleja esta evacuación. Vamos a tratar de establecer contacto con Senapred a esta hora de la noche para conocer cómo se están coordinando también los distintos los distintos refuerzos pero a esta hora están en comité de gestión de riesgo de desastres en reunión de Cogrid el mismo que va a encabezar mañana la ministra del interior Carolina Toa a eso de las 8 de la mañana tal como lo instruyó el presidente y dio cuenta de ello en redes sociales pero a esta hora entendemos que la emergencia hace que todos quienes tienen responsabilidad estén en sus puestos de trabajo ayudando a la población combatiendo el fuego les contábamos que hay unidades de la región metropolitana de bomberos que están viajando y se están trasladando también hasta Valparaíso esa es la magnitud que está teniendo este siniestro también el llamado es a que lo posible cerrar ventanas porque la nube de humo que ha comenzado a cubrir la región completa desde las 4 de la tarde puede afectar también a personas mayores a menores de edad porque esto genera alergia entre las personas digamos irritación a quienes tienen sensible las vías respiratorias y eso puede hacer también caer en situaciones complejas que harían y llevarían a muchos a tener que solicitar atención médica y el llamado entonces a no salir de la casa por lo tanto traten de cerrar las ventanas de mantenerse en sus casas para que también las vías se despejen y se puedan realizar esta cantidad de evacuaciones que la autoridad a través del sistema telefónico y de mensajería SAE ha comenzado a hacer pero son muchísimos los puntos en que se está pidiendo el despeje y la evacuación 9 sectores de Viña del Mar 9 de Quilfue 2 de Villa Alemana en un momento en que ya ha caído la noche donde lamentablemente las empresas eléctricas distribuidoras han dado cuenta de problemas en la transmisión por lo tanto no hay suministro en gran parte de la región de Valparaíso y eso dificulta también el desplazamiento porque no hay semáforos y todo se hace un poco más complejo recordemos que además la ruta 68 está cortada en ambos sentidos hacia y desde la región de Valparaíso se está desviando a quienes necesiten viajar a la región de Valparaíso por la ruta 5 se está haciendo entrar por los desvíos que están precisamente hacia las zonas que están tratando de evacuar por eso mientras usted no tenga la necesidad de salir o de dirigirse hacia la región de Valparaíso por favor no lo haga porque la situación a esta hora es muy compleja por estos múltiples factores que se están conjugando para añadir lamentablemente dificultad a esta hora al trabajo de los equipos de emergencia y también del desplazamiento de las personas que están siendo llamadas a evacuar les contábamos que las autoridades están reunidas en este consejo de gestión de riesgo de desastres a esta hora de la noche en una jornada donde se han registrado altísimas temperaturas pero donde por lo menos de acuerdo a lo que informaba bomberos en el sector de Peñuelas donde se originó uno de los focos principales no habría sido espontáneo sino que lamentablemente por acción humana esto sumado al viento que era aproximadamente 30-50 kilómetros por hora durante la tarde hacía que las pavesas y ustedes lo veían en algunas de las imágenes que les mostrábamos volaran rápidamente y eso es propagación de incendio y de fuego instantáneo por lo tanto el incendio también cruzó la ruta 68 hacia otros sectores y lamentablemente es lo que ha también hecho que se generen focos en distintos lugares son nueve focos los que en estos momentos se están reportando aunque a esta hora no podemos dar cuenta de que no se hayan producido otros Denise Monsalve está en terreno vamos a retomar el contacto con ella para conocer qué es lo que se está viviendo en las calles a esta hora si has podido llegar hacia Villa Alemana Denise nos estás escuchando y Matilde lo sigo escuchando mira te cuento seguimos en la misma intersección entre Limache y Villa Alemana y se nos acercó una señora muy preocupada porque venía de un sector Santa Julia que se estaba quemando el cerro por completo estaba muy angustiada estaba en este mismo taco que estamos nosotros obviamente íbamos a buscar ayuda pero la situación es muy compleja porque claramente es un poco que se tiene que haber activado hace muy pocos minutos obviamente y el que todavía no hay resiste ni tampoco ha llegado ninguna bombero ni emergencia para poder atender el incendio que se está activando acá en Santa Julia sí entendemos la dificultad que tienen las autoridades de poder conversar con la prensa pero la situación de inseguridad que se está viviendo en estos momentos de poca información porque hay muchísimos focos simultáneos tal vez hacen muy necesaria una vocería a esta hora de la noche para poder conocer qué es lo que se está haciendo cuáles son las principales recomendaciones a esta hora y cuáles son los sectores que hay que despejar o no acercarse cuáles son los principales focos de riesgo también a esta hora de la noche y hacia dónde se están dirigiendo las personas que están siendo evacuadas en un principio y que no cuentan con los medios de transporte propios hay 30 ya unidades de bomberos de la región metropolitana que van camino a apoyar el combate a estos incendios que se están produciendo simultáneamente en la región de Valparaíso por lo tanto a esta hora solamente nos podemos informar tal como ustedes a través de redes sociales porque las vocerías a esta hora están siendo complicadas porque se están gestionando las coordinaciones necesarias en este comité de gestión de riesgo de desastres pero vamos a volver dentro de muy poco con una información más consolidada con información ya de Senapred oficial hay muchos llamados que se están haciendo a través de redes sociales y las personas que necesitan saber que tienen que evacuar están recibiendo los mensajes de telefonía por el sistema SAE eso es lo más importante las personas que tienen que saber que necesitan evacuar están recibiendo los mensajes vamos a dentro de los próximos momentos tener un resumen con lo que les podemos contar hasta esta hora porque el principal foco uno de los principales está ahí en la ruta 68 en el sector de Peñuelas pero hay distintos focos tanto en Viña del Mar en Quilpue también en Villa Alemana del que les vamos a estar informando dentro de los próximos momentos una vez que termine este comité de emergencia Denise volvemos contigo dentro de muy poco tú nos avisas si hay alguna información que necesitemos conocer bueno y altas temperaturas lo pinto está a unos 27 kilómetros de Santiago Centro y en ese punto de la comuna de Lampa se registró la temperatura más alta de la ola de calor de esta semana Pablo Figueroa nos va a explicar cómo sus habitantes han tratado de convivir con estas temperaturas extremas hay 36 ahora sensación térmica 38 mire y al sol aquí haciendo esta pega ¿y cómo se capea o se protege? ¿con qué? con un poco de bloqueador y nada más ¿y este macho cómo lo hace? hay que soportarlo y no hay que tomar la vuelta así era la realidad de lo pinto comunidad que está en la entrada de la comuna de Lampa poco más de 36 grados será la temperatura del aire pero sus habitantes nos advierten pero para acá siempre hay que agregarle 3 grados más invierno y verano lo mismo poco más de una hora después a las 16 56 los registros marcaron la máxima del día 37.2 menos que los 38.2 del jueves y los 40 grados del martes la máxima en la región metropolitana que ese día promedió 37.3 ¿hace cuánto usted vive acá en Lopinto? de 43 años ¿había sentido un verano como este? hace mucho tiempo que no mucho tiempo que no yo creo que uno de los más fuertes calores insoportables inaguantables demasiado calor ¿cómo lo hacen? porque el martes hubieron 40 grados fue imposible la verdad en la casa estábamos pero no se podía ya este sector de Lampa que más se siente más seco el calor ¿cómo conlleva el calor? puro hielo agua y hielo agua y hielo una humedad una humedad del 19% para un territorio que está un poco más bajo debido a que era solo un cruce y se fue habitando con el paso del tiempo ahora es un sector de cultivo de hortalizas pero las lechugas aquí es un ejemplo se cuecen se se queman si es fuerte y el agua que es poca agua que no ayuda si no ayuda mucho por eso hoy en día las sandías están saliendo algunas medias poca decir blancas dentro por el agua en diciembre aquí cayó un helado a un amigo en Chicorio se le quedaron 5 hectáreas de melones entonces todo eso afecta porque en la madrugada cae un helado y en la mañana te sale el sol y te quema todo la ola de calor de esta semana se inscribe como la más larga registrada en el último tiempo que debería cerrarse con 5 días cuando este sábado se registre máximas cercanas a los 35 grados y claro el Lampa asume un par de grados más todo en un periodo en que hay un recambio de veraniantes y que al menos en números comparativos pese a tener una temperatura promedio a nivel nacional de 27 grados mucho más que en 2023 el trabajo de prevención ha rendido frutos en los incendios forestales estamos con un poco más de 3.300 incendios mil incendios menos que el año pasado 1.100 incendios menos que el año pasado y con una cifra considerablemente más baja que la del año pasado 30.000 hectáreas afectadas y el año pasado ya estábamos en el orden de las 240.000 el 99% de los incendios son responsabilidad de la acción humana de distinta naturaleza pero de la acción humana por lo tanto todo el trabajo que las instituciones que acabamos de mencionar podamos realizar en materia de preparación nunca van a ser suficientes si no contamos también con la colaboración y la responsabilidad de todas las personas tenemos una cantidad importante de detenidos referente a incendios forestales y a quemas propiamente tal por lo cual no hay una sensación de impunidad quizás aparece eso o aparenta eso pero la razón es lo contrario nosotros tenemos alrededor de 90 detenidos asociados a este tipo de situaciones y eso está en proceso investigativo a través del ministerio público mayor concientización en campañas de prevención y un aumento en el equipo de investigación para juzgar a quienes causen incendios de manera concientizada es parte de un trabajo que tras el primer mes del año con temperaturas máximas las cifras de incendios forestales han bajado recordemos además que la legislación tiene una de las penas más altas para los delitos que tengan que ver con provocar incendios por lo tanto lo que decía ahí carabineros de que no hay impunidad en esto que hay personas detenidas es bastante importante pero a esta hora de la noche también es importante conocer cómo va a estar el tiempo y las temperaturas dentro de las próximas horas y efectivamente esta ola de calor que ya lleva 5 días se seguirá extendiendo y vamos a tomar contacto con CNN Tiempo con Daniela González para conocer más detalles Daniela ¿cómo estás? Hola ¿cómo están? Muy buenas noches los saludamos desde el estudio de CNN Tiempo para darles a conocer información meteorológica muy importante para la jornada de este sábado considerando que seguimos viviendo una ola de calor intensa en la zona central de nuestro país específicamente cuatro regiones que están viviendo temperaturas muy elevadas hablamos de Coquimbo Valparaíso la región metropolitana y también la región de Higgins vamos a precisamente revisar esas zonas de nuestro país pero antes quiero compartir con ustedes información que nos entrega a diario Metorred respecto a la situación en general en distintas zonas de nuestro país y por supuesto que vamos a partir por el norte de Chile les cuento que la alta de Bolivia va a continuar dejando chubascos y tormentas eléctricas en los interiores de las regiones desde Arica y Parinacota hasta Atacama específicamente en la zona central sabemos que vamos a tener altas temperaturas pero además un viento fuerte que va a soplar intensamente en la costa de la zona central de Chile lamentablemente eso dejará condiciones favorables para el desarrollo y propagación de los incendios forestales le hemos repetido también que vamos a tener altas temperaturas pero hay algunos sectores que podrían llegar a los 38 grados como Los Andes y Catemu Quillota también en la región de Valparaíso Melipilla Paine en la región metropolitana Las Cabras y Peumo en la región de O'Higgins ahí las máximas podrían llegar o bordear los 38 grados en la estación de Quinta Normal acá en Santiago llegaremos a 36 grados aproximadamente este sábado y también avanzando hacia el sur del país les cuento que la Patagonia tendrá una jornada con precipitaciones pero con poca intensidad para esperar la llegada de un sistema frontal con río atmosférico de categoría 4 recién el domingo y ese río atmosférico va a dejar importantes precipitaciones cerca de 40 milímetros y vientos de más de 100 kilómetros por hora ahora sí les voy a contar el detalle para las distintas zonas aquellas que están con alerta por estas temperaturas extremas Valparaíso la región de Valparaíso con temperaturas muy elevadas les cuento que Quillota por ejemplo llegará a 33 grados los Andes a 37 como temperatura máxima y las mínimas también como lo pueden ver en la gráfica están muy elevadas en Valparaíso y en San Antonio también se dan temperaturas altas para hablar de zonas costeras probablemente comenzará la jornada con nubosidad debido a la vaguada costera pero finalmente la tarde va a estar totalmente despejada en Pichilemu casi lo mismo que para San Antonio aunque es otra región pero muy cercana al mar con 25 grados una temperatura bastante elevada para hacer Pichilemu y en Rancagua la capital de O'Higgins 34 grados marcarán los termómetros con 16 de temperatura mínima también se sigue viviendo esta ola de calor en la ciudad de Rancagua y en la región de O'Higgins completamente vamos a avanzar hacia la región del Maule porque es otra zona que también está teniendo temperaturas muy muy altas y les vamos a contar inmediatamente que Curicó la ciudad de Curicó alcanzará una máxima de 34 grados en Talca llegarán también a 34 grados constitución un poquito más bajo a 26 grados aproximadamente en Chillán allá en la región del Ñuble la temperatura máxima será de 33 grados por supuesto que con cielos despejados no se ve presencia de nubes para Chillán por lo menos en Concepción la máxima será de 24 grados mucho más baja pero en Los Ángeles la temperatura más alta del día será 32 grados con 16 como temperatura mínima también se siente mucho calor en las noches en esas zonas de nuestro país un calor que también va bajando en el territorio nacional y que está afectando la región de la Araucanía y de los ríos con temperaturas también muy altas para esas zonas ahora vamos a revisar la región metropolitana y el pronóstico para este sábado que va a seguir siendo un día de caluroso con ola de calor todavía y miren acá lo van a ver inmediatamente Curacabí con 38 grados Melipilla podría bordear los 40 grados llegando a 39 pero sabemos que en muchas ocasiones se pueden alcanzar los 40 grados en el centro de la capital en la comuna de Santiago la máxima será de 34 que aumenta por supuesto en sensación térmica considerando que Santiago es una comuna con mucho cemento y eso hace que sintamos mucho más que 34 grados en Puente Alto 36 será la máxima en la zona poniente Maipú donde se suelen también sentir temperaturas muy altas será 36 grados lo que marcará el termómetro en la tarde lo mismo para las Condes pero allá en la zona oriente la temperatura mínima será mucho más alta de 22 grados así que las noches van a estar mucho más complejas veamos ahora la proyección pensando en el domingo que es el día que se acaba esta ola de calor en la zona central ¿por qué se acaba? porque tendremos 32 grados y si bajamos del umbral de los 33 rompemos esta ola de calor y eso va a pasar precisamente el día domingo con 32 grados el lunes con 32 grados también el domingo algo de nubosidad incluso se ve pero a intervalos por supuesto y el lunes 32 grados el martes 32 y recién el miércoles y el jueves podríamos ver un pequeño aumento de temperaturas alcanzando nuevamente el umbral de la peligrosidad los 33 grados que están definidos para hablar o no de olas de calor bueno ese ha sido el pronóstico esperamos que les haya servido esta información para preparar su fin de semana los panoramas que tenga que hacer para este día sábado les recordamos que va a estar muy peligroso el sol muchísimo calor así que si tiene que salir ojalá lo haga antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde también pasear a las mascotas en horarios muy tempranos o muy tardes y evitar la exposición al sol ojalá utilizar si es que tiene que salir sí o sí utilizar gorro protector solar gafas entre muchas otras cosas porque va a ser un día muy caluroso en la zona central del país que estén bien muchas gracias por acompañarnos chao le agradecemos a Daniela yo les cuento que la máxima en la región metropolitana el día de hoy fue de 35,5 registrada en la estación de Santiago y se produjo a las 16,42 ¿sabe qué temperatura hay ahora? 30,3 grados siendo las 9 de la noche con 12 minutos y vamos a retomar información respecto a lo que está ocurriendo con Valparaíso porque hemos recibido un comunicado de la suspensión de servicios de los buses interurbanos de Turbus y Cóndor porque dicen debido al avance de los incendios que están afectando la reserva Peñuelas y que han ocasionado el corte de la ruta 68 las compañías de transporte Turbus y Cóndor empresas parte del grupo Yedimar han decidido suspender temporalmente sus servicios con el fin de resguardar la seguridad de sus pasajeros y sus colaboradores la suspensión es temporal hasta nuevo aviso y comprende los viajes entre Santiago y Viña del Mar y Santiago y Valparaíso en ambos sentidos Turbus y Cóndor estarán informando de la normalización de sus operaciones a través de sus redes sociales estar atentos entonces si usted tenía pronosticado viajar la recomendación es que no lo haga al menos hasta mañana pero se les va a estar informando a través de las cuentas de Turbus y Cóndor en redes sociales bueno y vamos a tomar a revisar lo que está ocurriendo en la región de O'Higgins porque lamentablemente el incendio que se había ya controlado el día de ayer en el sector de La Estrella se ha reactivado y Senapred solicitó nuevamente evacuar son distintas zonas de la comuna de La Estrella porque a eso ya de las 4 de la tarde comenzó nuevamente a producirse fuegos la alerta llama a abandonar sectores de San Miguel de Biluco el Pihuelo Fundo la Cueva Santa Mónica la Villa Altos del Itueche las Damas el Boldal San Gabriel y Pihuelo Bajo esta reactivación ha tenido una gran intensidad y ha aumentado lamentablemente a 2.600 las hectáreas consumidas ya a esta hora a la hora de la tarde en que Senapred estaba dando cuenta de esta reactivación ahí en La Estrella en la región de O'Higgins el director nacional de Senapred advirtió que el combate ha estado complicado por los fuertes vientos ustedes lo están viendo ahí también en las imágenes que nos llegaron durante la tarde de la reactivación de esta zona y que han afectado lamentablemente la velocidad de propagación del fuego porque en la región de O'Higgins hay cuatro incendios simultáneos y están todos los recursos puestos a disposición Senapred ha informado durante la tarde el director regional Marcelo Montesinos arrendó más aeronaves y está ya con el stock completo porque no hay más disponibilidad de proveedores esto debido a la simultaneidad que se están produciendo los siniestros en este momento recordemos que ahí están todos estos focos activos del que da cuenta el director regional de Senapred y también hay más de 10 focos activos en la región de Valparaíso de hecho la región metropolitana está prestando apoyo lo que había ocurrido también ahí muy cerca en el incendio forestal de la comuna de Navidad todavía no es controlado y ya consumió 27 viviendas en la última jornada por cierto hay alerta roja en la zona porque las condiciones climáticas como hemos revisado con CNN Tiempo junto a Daniela González se van a mantener durante el día de mañana también y a esta hora son las 9 con 16 minutos vamos a retomar el contacto con Denise Monsalve que están en la región de Valparaíso cerca de Villa Alemana donde te encuentras Denise donde has podido llegar con las dificultades que hay entonces a esta hora hay una imagen ahí un poco complicada con la región de Valparaíso pero nuestros equipos se trasladaron como les hemos contado a la región de Valparaíso pero ha sido muy difícil llegar por la cantidad de personas que están evacuando y la otra cantidad de personas que se estaba dirigiendo a la región y que han sido llamadas también a buscar otras zonas para poder llegar hasta la región vamos a tomar contacto a esta hora con la alcaldesa de Quilpue Valeria Melipillán para conocer cómo se está realizando la evacuación de las personas qué es lo más complejo a esta hora de la noche cómo está alcaldesa hola muy buenas tardes bueno nos encontramos en una situación muy compleja en nuestra comuna el fuego a eso de las seis y media a siete de la tarde comenzó a una velocidad muy rápida con vientos sobre 80 kilómetros rápidamente el fuego comenzó a tomar viviendas en Canal Chacao población argentina Villa Olímpica el sector Pompeya hoy día se está realizando una evacuación masiva en estos sectores con muchas dificultades ya que hay mucha discusión en los vehículos de emergencia una gran cantidad de vehículos hacia las áreas rurales entonces pedir con suma urgencia los fines de que no se desplacen en vehículos que no están evacuando señalar que hoy día no hay manera de salir de Quilipue hacia Viña del Mar es una guía crítica que tenemos un incendio que está afectando viviendas en esta zona de la Chacao por lo tanto hoy día les pedimos que nos ayuden a difundir con máxima celeridad esta necesidad de que los vecinos no se desplacen en vehículos la situación es muy crítica en este momento no podemos complicar el magnitud de los daños que está provocando pero sí sabemos que hay muchos sectores que tenemos un poco también alcaldesa de dificultad en la comunicación pero vamos entendiendo que no hay comunicación para trasladarse desde Quilipue hacia Viña del Mar que esta noche no hay ninguna posibilidad por lo tanto a las personas el llamado a quedarse en sus casas y las personas que están siendo llamadas a evacuar ¿hacia qué sectores se está evacuando y las personas que no cuentan con movilización propia ¿hacia dónde están yendo? El llamado es evacuar hacia el trocado urbano a pie a pie ese es el llamado a evacuar los vehículos de emergencia están movilizándose para desplazarse a sacar a las personas con dificultad para caminar las autos mayores pero necesitamos que la gente deje sus vehículos en las casas para que los vehículos de emergencia puedan transitar y hacerse por el más proceso Estamos al ver que se han habilitado el Miseo Comercial y Fernando Durán y estamos habilitando otros dos establecimientos Fernando Perío Salas y el Eutero Ramírez Alcaldesa nos pudiera repetir el punto donde se está llamando a las personas a evacuar La evacuación está hacia el troncal urbano y el centro de la ciudad Troncal urbano y el centro de la ciudad Lo que pasa es que la comunicación está entrecortada por eso que no logramos tener muchas veces todo absolutamente claro Ahora Alcaldesa ¿Cómo están los suministros de los principales servicios? Sabemos que hay dificultades con la electricidad ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué es lo que nos puede contar hasta ahora? Tenemos muchas dificultades de comunicación por lo tanto no hemos podido tomar mayor contacto con los organismos de emergencia Sabemos que un día la electricidad está cortada hay dificultades en la comunicación en internet pero no sabemos la magnitud de los otros servicios que están señalando Sí Bueno es una situación muy compleja mañana hay una reunión del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres en la región de Valparaíso no sé si usted está convocada para poder asistir ¿Cuáles son las directrices que tienen las autoridades a esta hora? La verdad es que no hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno regional tenemos mucha discusión de comunicación en los sectores poblacionales en el caso de los vecinos y que es una situación que no hemos podido tener La escuchamos con mucha dificultad alcaldesa hay problemas con la comunicación por cierto usted se está desplazando nos imaginamos pero hay muchísimos problemas bueno ¿es muy difícil hacer una estimación de la magnitud del siniestro en su comuna? Sí es posible hacer una estimación de los daños nosotros estamos en un sector que está siendo muy afectado canal calcado nos estamos movilizando la imagen es conmovedora la verdad que es impactante con un alto este fuego y la verdad que no tenemos la capacidad en este momento de señalar cuántas son las viviendas afectadas pero sí sabemos que el fuego ha pasado por un gran sector de bueno hay muchos problemas de comunicación ahí con la alcaldesa Valeria Meli Villán de Quilpue ella decía que la evacuación es hacia el centro de la ciudad de Quilpue hacia el sector del troncal que las personas por favor se desplacen a pie porque hay vehículos de emergencia que las están trasladando ahí vemos algunos sectores que tienen electricidad pero la tónica a esta hora es que el suministro está cortado en muchos puntos de la región de Valparaíso por lo tanto la dificultad para el desplazamiento se acentúa reiterar a las personas de la región de Valparaíso que cualquier comunicación de emergencia va a llegar a través de los celulares por el sistema SAE nos informan también de algunos la renovación del tránsito y ahí perdimos entonces a la alcaldesa de Quilpue pero nos informan que la ruta 68 ha vuelto a conectarse que estaba recordemos suspendía la conexión en ambos sentidos pero a esta hora está habilitada de todas maneras se recomienda no viajar vamos a volver junto a Denis Denis Monsalve sí pero en un tiempo más ahí vemos cómo están trabajando bomberos a esta hora esperamos que todos estén contando con el suministro de agua necesario para poder trabajar con tranquilidad y hay más de ya 25 compañías de bomberos que se están trasladando desde la región metropolitana hacia la región de Valparaíso para seguir apoyando en un incendio del que todavía no se puede entregar una magnitud porque se está produciendo y se están produciendo distintos focos simultáneos a esta hora de la noche vamos a recabar más información más información consolidada para poder entregarles un panorama más claro y vamos a tomar nuevamente contacto con Denis Monsalve pero a esta hora de la noche vamos a retomar las informaciones del día para dentro de muy poco volver a tomar contacto con la región de Valparaíso y en informaciones nacionales luego que el presidente Gabriel Boric anunciara una citación del Consejo de Seguridad Nacional surgieron voces que cuestionaron el eventual despliegue de fuerzas armadas en zonas que considera el proyecto de infraestructura crítica ex uniformados destacaron que la formación de los militares no apunta al control del orden público Colomba Eicholz nos cuenta del debate que se abrió luego de la convocatoria cuando tú metes a soldados en una población el soldado va a tener una respuesta militar en conversación con CNN Prime el ex comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez se refirió a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional que anunció el ejecutivo y a las posibles medidas que surjan del encuentro si bien las citaciones en torno al proyecto de infraestructura crítica un eventual despliegue de las fuerzas armadas en zonas urbanas genera dudas entre los ex uniformados un buen policía cuando le dispara un delincuente dispara de vuelta pero cuando ese delincuente se arranca el buen policía no dispara el buen soldado el buen militar cuando le disparan responde con todo respuesta que también genera preocupación en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el organismo destacan que es carabineros el llamado a resguardar el orden público y no tropas del ejército los militares están preparados para la guerra usan armamento de guerra ellos mismos reconocen que su tarea no es el control del orden público esa es una tarea de las policías especialmente de carabineros si bien hay quienes manifiestan su preocupación por el desempeño que pudiesen tener las fuerzas armadas en sectores críticos ciertas figuras políticas respaldan esta opción aunque solicitan urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica para definir en qué lugares se enfocará la normativa hay que hacer una coordinación hay que sacar rápidamente la ley de infraestructura crítica revise la estadística en la zona sur cuánto tiempo llevamos cuánta renovación en estado de excepción y la verdad es que por lo menos mientras yo estuve en el centro interior hubo un incidente que fue repelido por los militares en general los militares no han disparado no han ejecutado órdenes de ese tipo contra la ciudadanía diversos países de Europa que admiramos en las estaciones de trenes en los aeropuertos en algunas estaciones de metro en algunos hospitales por lo pronto en otra infraestructura también hay presencia de militares y por qué porque hay una definición en esos países de proteger la infraestructura crítica bueno exactamente lo mismo podemos hacer en Chile modelo que no se descarta imitar en Chile no obstante siempre que se definan claramente las normas de actuación de las fuerzas armadas cuáles son las normas que se van a aplicar respecto de la actuación de personal de las fuerzas armadas en situación de custodia de infraestructura crítica ese es el punto y por eso no se puede legislar tampoco sin hacer un estudio acabado de las consecuencias que puede tener esto tanto para las fuerzas armadas como para las personas pese al respaldo del oficialismo al anuncio del presidente algunos parlamentarios del Partido Comunista expresaron su descontento en torno al origen del Consejo de Seguridad sin embargo la comisión política del PC liderada por el timonel de la colectividad Lautaro Carmona emitió una declaración pública apoyando al mandatario en su citación al Cocena el Partido Comunista se puso una declaración formal sobre el punto y yo adhiero plenamente a esos contenidos no tengo nada más que agregar los contenidos de la declaración son muy claros explícitos y nítidos y yo me remito a eso si la declaración dice que se respalda al presidente de la República en la convocatoria al Cocena tenemos que discutirlo en el detalle en los contenidos pero el presidente del partido manifestó la voluntad de apoyarla en el día de ayer en la medida que todas las propuestas e inquietudes se van a resolver de buena manera en tanto a pesar del lineamiento que demostró el Partido Comunista en torno a la materia dirigentes de la alianza por el gobierno dijeron entender el malestar interno que provocó la noticia sin embargo valoraron que la colectividad se haya alineado con la moneda y con los otros partidos del oficialismo Yo entiendo muchos de los resguardos que tiene gente del Partido Comunista pero gente que cuando escucha la acción del Cocena le provoca algo en su fibra de la memoria histórica porque no lo podemos desconocer Yo entiendo la definición del partido institucionalmente de respaldar esta convocatoria creo y insisto que uno tiene que asumir y salir de los desmitificar la situación del problema de la seguridad y desideologizarlo Respaldamos y así también lo hizo el Partido Comunista ayer la decisión del presidente de convocar frente a un objetivo concreto que es cómo podemos tener a disposición la ley de infraestructura crítica que justamente lo que permite es resguardar las libertades a diferencia de lo que hace un estado de excepción El Consejo de Seguridad Nacional se dará cita en la moneda el próximo lunes 5 de febrero y según las sugerencias que entregue en el marco del proyecto de infraestructura crítica se verá si el Congreso interrumpe o no su receso legislativo En otro ámbito un grupo de senadores llegó hasta el Tribunal Constitucional para ingresar un requerimiento en contra de la mutualización una idea que impulsa la oposición en la ley corta de ISAPRES los parlamentarios aseguran que esta norma que la mutualización falta a las facultades del Ejecutivo y que no se estaría cumpliendo el fallo de la Corte Suprema de aplicarse Macarena Román nos cuenta más Tal como lo advirtieron hasta el Tribunal Constitucional llegaron parlamentarios oficialistas a ingresar un requerimiento en contra de la reposición en la sala del Senado de la mutualización en el marco de la ley corta de ISAPRES Es que se coludió un grupo de senadores de derecha junto a Jimena Rincón y Matías Walker para burlarse de la institucionalidad democrática y desconocer tanto el fallo de la justicia como las atribuciones del presidente de la república Los 17 senadores que respaldaron el requerimiento acusan que la falta a la constitución se hizo en la sala del Senado Se puede pensar en contrario mi acercamiento al tema en conclusión que esta norma es admisible Gracias Norma ingresada por Chile Vamos y que repercute en el monto de la deuda total de las ISAPRES el cual bajaría de 1180 millones de dólares a 451 Se introdujo por una moción parlamentaria la cual se declaró flagrantemente admisible cuando no lo era y se facilitó una votación de quórum simple que en definitiva permitió esta llamada mutualización Con la cual dicen se pasó a llevar una idea de seguridad social que según nuestra legislación solo se puede aplicar con patrocinio del ejecutivo Por lo tanto a mí me parece apresurado que los senadores hayan acudido hoy día al Tribunal Constitucional No obstante eso nosotros esperamos en la Cámara de Votados tener una discusión abierta con expertos respecto al tema Los senadores del gobierno tienen todo el derecho justamente a concurrir al Tribunal Constitucional vamos a esperar la respuesta pero lo que nosotros queremos en definitiva es salvar al sistema porque si no el sistema de salud pública en Chile va a colapsar Después del avance que tuvo en el Senado la Cámara de Diputados será quien tendrá que legislar sobre la ley corta de Isapes un debate que se retomará en marzo y con el tiempo en contra en junio se debe hacer válido el fallo de la Corte Suprema Yo creo que hay que dejar el egoísmo las ideas mezquinas a un lado y pensar en los 3 millones de chilenos que optaron por un sistema privado de salud y que en este momento hay que darle solución A nosotros nos parece que un sistema de salud privada no puede ser en base a la generación de utilidades por la vía del abuso y el mal cobro Quien tendrá la palabra final sobre la constitucionalidad será el TC Después de dar cuenta de la llegada del requerimiento lo cual pasará el 5 de marzo el tribunal deberá declarar si es o no admisible De ahí en adelante habrán 10 días para resolverlo Mientras antes se resuelva en mi opinión es mejor porque quedaría fuera esta norma del trámite al ser declarada inconstitucional claramente es una norma que no tendría que seguir su curso Una idea que el ejecutivo igual ha criticado aunque los cuestionamientos del gobierno llegan por otra arista aseguran que en caso de avanzar con la mutualización la deuda de las ISAPRES se pagaría según dicen faltando al fallo de la Corte Suprema El ejecutivo hizo la reserva de constitucionalidad durante la tramitación en el Senado expuso su argumento durante la tramitación en la Comisión de Salud considera que la indicación aprobada en la sala del Senado es de iniciativa exclusiva del presidente de la República y también considera que el proyecto en discusión es para el cumplimiento de una sentencia judicial Sentencia judicial que se está tratando de aplicar a través de la ley corta de ISAPRES la cual para todo el espectro político se ha transformado en un debate al menos complejo En medio de toda la situación de seguridad que estamos viviendo Chile fue la sede de una nueva Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos La agrupación está enfocada en la colaboración internacional para combatir el crimen organizado y en el encuentro de este año el fiscal nacional Ángel Valencia concretó importantes reuniones una de ellas con la delegación de Venezuela los detalles en el informe de Valentina Nieto Se escucharon diversos disparos en el lugar De los tres delincuentes tenemos un delincuente fallecido un segundo delincuente que fue detenido y un tercero que se habría dado a la fuga Situaciones que lamentablemente se han vuelto recurrentes en nuestro país Secuestros homicidios y balaceras que se repiten en Chile pero también en el resto del continente Y es que si hay algo que ha quedado claro en los últimos años es que el delito no tiene fronteras por eso desde 1954 que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos trabaja para afianzar a la cooperación de las 22 fiscalías que forman parte de la entidad organización que todos los años se reúne en su asamblea general y que este 2024 tuvo como sede a Chile Puede ser que las realidades sean diferentes pero nadie está exento de los efectos de la criminal organizada que no reconoce fronteras y se va expandiendo o trata de hacerlo se ha continuado trabajando en los distintos instrumentos Los países tienen fronteras del delito o no el establecer esta relación ya de forma muy formal nos da la posibilidad de cruzar información de ver modus operandi En el caso de Chile el Ministerio Público ha trabajado mano a mano con diversas fiscalías entre ellas la de Colombia nación con la que ha compartido estrategias para combatir la instalación de grupos criminales provenientes de ese país Hay indicios de que pues están los chotas los espartanos y al mismo tiempo el tren de Aragua frente a los chotas y a los espartanos son dos agrupaciones criminales del pacífico colombiano que han venido ingresando paulatinamente en algunos lugares de Chile hay una preocupación en Antofagasta frente a esto Preocupación ante la llegada de bandas que han permeado las fronteras Sin duda una de las organizaciones que genera mayor preocupación es el tren de Aragua banda de origen venezolano que en el último tiempo ha dejado clara su forma de operar Un domicilio fue allanado este jueves y que era utilizado como centro de secuestros por sujetos ligados al tren de Aragua Por eso el interés de estrechar las relaciones especialmente con Venezuela sobre todo para sobrellevar lo que hoy es una de las principales dificultades en las investigaciones contar con la información de manera expedita entre ambos países Teníamos mucha expectativa de poder conversar con el jefe de la delegación de Venezuela Es importante ser presente que tuvimos una conversación muy provechosa una conversación muy positiva Y aunque el fiscal general de Venezuela no pudo asistir a este encuentro si lo hizo una delegación El foco estuvo también puesto en el escenario que enfrentan otros países como es el caso de Ecuador País que hace menos de un mes enfrentó una crisis de inseguridad sin precedentes de ese mismo periodo en el que en paralelo revelaba a través del denominado caso metástasis las redes que el crimen organizado ha tendido sobre sus instituciones Desde el primer momento dijimos claramente que estamos frente a un enorme reto pero no solo por los indicios que teníamos sino por las personas que ahora están procesadas abogados jueces fiscales Un complejo entramado que enfrenta un país dice que además hace solo dos semanas vivió el asesinato de uno de sus fiscales el mismo que investigaba no solo el violento asalto armado a un canal de televisión sino también a otros casos de corrupción Desde ahí las amenazas no han cesado y al no poder atentar contra mi vida o la de mi familia lo hicieron contra el fiscal de la unidad de crimen organizado me refiero a César Suárez ¿Qué hacer entonces ante una criminalidad tan compleja? Para los fiscales el enfoque debe estar no solo en desbaratar a las bandas sino también su patrimonio En Colombia por ejemplo han desarticulado más de dos mil organizaciones en cuatro años con un capital superior a los siete mil millones de dólares Si se persiguen a los criminales y no se les persiguen sus bienes o sus activos vamos a tener un problema porque efectivamente la legislación penal no va a ser suficiente entonces yo creo que es necesario combinar esa doble visión Trabajo colaborativo entre los ministerios públicos no solo de Latinoamérica sino también de España y Portugal todo en un esfuerzo conjunto para enfrentar un crimen organizado que no conoce límites fronterizos ¡Ayude! Durante 2023 hubo un gran factor que evitó un alza mayor de la desocupación el empleo público en el estado se crearon más de 80 mil trabajos y la gran debilidad es que pasará con el sector privado Natalia Muñoz lo analiza en el siguiente informe Sabía que iba a quedar sin empleo a fin de mes y el mes pasado empecé a tirar el currículum y hasta ahora no ha habido ninguna llamada ni nada Buscaré pero bueno según lo que me dijeron voy a buscar ahora pronto Hay mucho desempleo pero sí creo que está muy difícil Ya hace dos meses que estoy cesante muy difícil muy difícil Encontrar empleo es cada vez más complicado al menos así lo sienten en las calles Es que en 2023 la tasa de desocupación no hizo más que aumentar reflejo de lo debilitado del mercado laboral y varios analistas alertaron que el desempleo no registró cifras mayores gracias a un sector en particular Parte importante de los empleos que se generaron durante 2023 provinieron del sector público Los trabajadores del sector público se expandieron a una tasa interanual promedio del 6,4% La importante contribución que está teniendo en este momento el trabajo por cuenta propia y el empleo asalariado en el sector público a la creación de puestos de trabajo probablemente las tasas de desempleo serían aún mayores El sector público fue el gran motor para generar empleo más de 81.000 puestos de trabajo en el último año Ahí tienes todo el registro civil el servicio de aduana a personas hoy día de mejor niñez el nuevo institucional que también se conoce con la incensión juvenil también que importantes profesionales que apoyen también aquello hoy día ya que está centrado en la seguridad que dinamiza desde el rol del Estado la economía de nuestro país Soy conductor de buses público y privado Supe que estaban contratando por el tema del censo que también postulé Pensaba ir a la municipalidad para ver si por intermedio de la municipalidad nos pueden ayudar también Para hacerse una idea mientras los asalariados privados registraron 1,7% de crecimiento interanual promedio y los por cuenta propia 2,8% en el sector público el incremento llegó a 6,4% Prácticamente algo menos de un tercio de ese aumento en los empleos ha estado siendo básicamente empujado por el sector público y esto es una situación no solamente de este mes sino también de los meses anteriores Si los empleados públicos hubiesen expandido a una tasa interanual promedio del 3,8% que es el crecimiento promedio observado durante el periodo que va de 2010 a 2019 hubiésemos cerrado el año con una tasa de desempleo del 8,9% Mientras que el último trimestre móvil del año fue de 8,5% Por eso las críticas apuntan a la administración del presidente Gabriel Boric ya que de no ser por el empleo público las cifras podrían ser peores lo que fue desestimado por Hacienda Todo el crecimiento de los gastos en personal en el 2023 en el gobierno central se explican por el reajuste y no por aumento de dotaciones de personal Puede ser que haya otra parte donde está aumentando personal Puede ser que sea en las municipalidades no tenemos información completa sobre las municipalidades hay dificultad para validar esa información Puede ser Se requiere que la dirección de presupuestos añada a su informe trimestral que ojalá fuera mensual añada la información del empleo descentralizado ¿Dónde están estos crecimientos? ¿Esto está en qué municipios? ¿En todos los municipios? ¿En qué sectores en particular? Hacienda adelantó que el informe de ejecución presupuestaria mostrará un alza en el gasto de personal del sector público de 4% En tanto expertos esperan que este año se comience a dar noticias positivas en materia de empleo Si analizamos cómo comenzamos este año 2024 podríamos decir que registramos un 53% más de nuevas empresas buscando talento y si vemos la relación entre avisos y postulaciones estamos en un 12% versus el año anterior Lo que se espera es que haya un aumento de ocupación a través de crecimiento y no tan solo de contratación del sector público Ese es el gran reto que el sector privado vuelva a generar empleo y así poder dar vuelta los 14 aumentos consecutivos de la desocupación interanual Y esto va directamente al bolsillo El panel de expertos del transporte público anunció una nueva alza de la tarifa en la región metropolitana para el transporte público La medida comenzará a regir a las 0 horas del domingo 4 de febrero En esta oportunidad el aumento para el sistema red y metro será de 20 pesos acumulando así un alza total de 30 pesos en los últimos 6 meses Según el panel el reajuste obedece a la necesidad de alcanzar una tarifa que sumada al subsidio al transporte público permita financiar el sistema Desde el Ministerio de Transportes destacaron un congelamiento de las tarifas como si ocurrió durante 4 años entre octubre de 2019 tras el estallido social y 2023 Bueno y retomamos la actualización de lo que está ocurriendo con el incendio en la región de Valparaíso con la alcaldesa de una de las comunas más afectadas la alcaldesa Javiera Toledo de Villa Alemana Alcaldesa ¿Cómo está? Muy buenas noches gracias por responder a nuestro llamado Buenas noches estamos acá nos encontramos todavía en la zona cero el incendio Lomoscoso ha afectado aproximadamente mil hectáreas y 50 viviendas 50 son 4 zonas las afectadas La Rinconada Quebrada Escobares el Patagual y el Hidalgo tenemos ya la evacuación preventiva le hicimos a eso de las 18 horas el albergue es en el colegio Manuel Montt ahí ya tenemos la coordinación desde social operaciones están los voluntarios y voluntarias también las familias en su totalidad de los tres pueblos y también de la Rinconada fueron evacuadas así que hoy día tenemos la posibilidad de que ellos pernocten en cada una de sus viviendas en otras viviendas o bien en el albergue el albergue además es mixto eso quiere decir que los animales que tenemos también están siendo acogidos en el colegio y vamos a abrir un segundo albergue para bomberos porque estamos en espera de los recursos de la región metropolitana Alcaldesa ¿cuáles han sido las principales dificultades para la evacuación? porque a esta hora de la noche lamentablemente también está cortado en sectores grandes de la comuna el servicio de suministro eléctrico ¿cuáles han sido las principales dificultades y qué es lo que usted está recomendando a esta hora de la noche? la dificultad más grande siempre es que las vecinas accedan y los vecinos accedan a hacer la evacuación hemos dispuesto los equipos de emergencia de seguridad los buses del municipio para colaborar con esta pero necesitamos que los vecinos y vecinas confíen en que la evacuación es preventiva y para salvar también las vidas si bien hay un aproximado de 50 viviendas podemos seguir lamentando más por lo mismo es importante que acudan al llamado de CERNAPRES pero también a la coordinación responsable que estamos haciendo desde el municipio de la mano con bomberos Alcaldesa ¿no hay una estimación a esta hora de la cantidad de viviendas afectadas? Aproximadamente hay 50 viviendas y mil hectáreas afectadas también tenemos lesionados tenemos bomberos que también están descompensados así que también está la asistencia de nuestro SAPU y de nuestra atención primaria en salud no tenemos lesionados en familias pero sí tenemos animales Lamentablemente tenemos una información que queremos corroborar con usted que serían cerca de 200 ya las casas afectadas no hasta el momento hay 50 y por qué es aproximado porque las condiciones climáticas y las condiciones además del incendio con el viento no hemos podido hacer con el jefe de incendio un rastreo total de estas por eso el estimativo hasta el momento es de 50 viviendas ya pero usted no descarta entonces que pueda haber más porque hay sectores donde no han podido llegar sin duda pueden haber más por eso el informe oficial y lo vamos a dar también a través de los medios oficiales del municipio va a ser a eso de las 00 horas en este momento también nos dirigimos al COGRIT regional para ver la disposición de recursos y para que puedan colaborar en los trabajos del día de mañana porque estimamos además que por las olas de calor y las condiciones climáticas no van a estar favorables para enfrentar el día de mañana y la reactivación también de este incendio ¿le llama la atención la simultaneidad de los focos que se han producido durante esta jornada? por supuesto que sí de hecho nosotros desde Villa Alemana levantamos una supervisilancia aérea justamente para proteger aquellos perímetros y buscar si es que hubo intencionalidad de esto ya nos caracterizamos también por las querellas criminales hemos tenido y hemos buscado responsables ha caído también el peso de la ley pero también hacemos un llamado al Parlamento para que agilice todas aquellas leyes de los suelos sinestrados es importante poder defender las áreas verdes el territorio vemos que estos incendios forestales además de manera simultánea en la región de Valparaíso genera que la distribución de recursos no sea la óptima no sea oportuna en Villa Alemana recibimos la ayuda primero de Quilpue luego sigue el puente tiene que dirigir a su comuna del imache alcaldesa también contamos a nuestros televidentes que se lo sintieron en este momento se acaba de sentir un sismo en la región metropolitana ya pasó llamamos también a la tranquilidad porque es una situación que estamos viendo una zona que se está consumiendo por las llamas por lo tanto hay un cierto nerviosismo que sumado al sismo que se acaba de sentir hace algunos momentos puede generar un poco más de tensión sin embargo ha sido un movimiento bastante breve ya les vamos a estar informando de la magnitud de este sismo que se ha producido en estos momentos en la región metropolitana no sabemos dónde fue el epicentro pero al menos se ha sentido aquí en la región metropolitana a través de redes sociales ya nos empiezan a llegar más mensajes continuamos alcaldesa y bueno acá no se ha sentido siempre es importante que los vecinos y vecinas se mantengan en tranquilidad cuando entramos en pánico las respuestas son peores a las que necesitamos por lo tanto siguen las indicaciones estamos en constante comunicación desde organizaciones comunitarias también con cada una de las juntas de vecinos afectadas confíe que estamos desplegando todo el recurso que hemos llegado para poder combatir este incendio estamos en la primera etapa que es de control no hemos podido controlarla pero los equipos de bomberos y de CONAS hasta estas horas siguen trabajando si en ese sentido usted dice nos hemos preparado está todo para poder enfrentar el incendio sin embargo no lo hemos podido controlar que es lo que está fallando entonces necesitamos los incendios forestales es fundamental el refuerzo aéreo pero tenemos muchos focos en la región de Valparaíso y eso genera que no tengamos el recurso como quisiéramos solamente en nuestra comuna bien alcaldesa le queremos agradecer a esta hora de la noche este contacto su comuna es una de las comunas más afectadas a esta hora en la región de Valparaíso sin embargo también Quilpue también sectores de Viña del Mar han estado también sufriendo muchísimo en estos momentos y la principal dificultad alcaldesa que quisiéramos también plantearle es la falta de información sobre cómo se está desarrollando o cómo se está hacia dónde la gente tiene que avanzar si no le ha llegado la alerta propiamente tal hay muchísimo nerviosismo de qué es lo que hacer en toda la región por lo tanto bueno esperamos comunicación oficial a través de Senapred un poco más consolidada muchísimas gracias Javiera Toledo alcaldesa de Villa Alemana por esta conexión a esta hora de la noche hasta luego y efectivamente Senapred ha levantado las alarmas especialmente para las evacuaciones acá en Villa Alemana hemos hecho tres evacuaciones pero también es importante que los vecinos y vecinas entiendan que la primera fase para poder levantar un informe es el tener bajo control por lo menos una parte del fuego ya nuestros vecinos y vecinas fueron evacuados hay una comunicación directa del municipio estén tranquilos que estamos trabajando para que todo pueda estar de la mejor manera muchas gracias por permitirnos comunicar estamos atentos si gustan también hacer enlaces más tarde que vamos a tener información del COGRI y estamos a disposición para ello muchísimas gracias alcaldesa por su disposición la información es lo más importante en estos minutos y la información oficial porque también a través de redes sociales comienzan a circular informaciones que no siempre son las correctas así que muchísimas gracias y nosotros bueno les acabamos de informar de un sismo que se sintió en la región metropolitana bueno la magnitud ha sido de 5 grados vamos a recabar más antecedentes de lo que ha ocurrido pero sismología de la Universidad de Chile ahí está la cuenta de ex preliminarmente está registrando una magnitud de 4,8 el sismo que se registró 8,24 kilómetros al noroeste de los Andes ahí estaría el epicentro a una profundidad de 98 kilómetros y ocurrió exactamente a las 21 horas con 48 minutos de acuerdo a lo que también informa Senapred dice que se ha sentido la región metropolitana y de Valparaíso y que se ha iniciado el monitoreo con la red de informantes Mercali pero la información preliminar es que ha sido de 4,8 en magnitud vamos a seguir entonces recabando más informaciones sobre este movimiento telúrico que se ha producido a esta hora de la noche y lo que claro en la región de Valparaíso sumado a lo que ha ocurrido durante las jornadas entendemos el nerviosismo de las personas ya sismología usted lo vio cifró en 4,8 la magnitud de este sismo se produjo a 8 kilómetros al noroeste de los Andes por eso que se ha sentido en ambas regiones con intensidad mediana región de Valparaíso y región metropolitana son las ya faltan 5 minutos para las 10 de la noche una jornada bastante bastante intensa en CNN Prime están ocurriendo muchas cosas simultáneamente les contamos que a esta hora en la región metropolitana hay 28 grados de temperatura por lo tanto el llamado es a tratar de durante la noche tener lo más ventilado posible es la única hora en que se pueden abrir las ventanas con mayor tranquilidad para que pueda circular el aire para que pueda refrescar un poco su vivienda porque también la mínima va a ser muy alta durante esta noche vamos a volver dentro de los próximos minutos con todo el deporte junto a Rodrigo Herrera y vamos a revisar a esta hora un mensaje de Esbal a través de la red social X estamos apoyando con 8 camiones al jive las labores de contención del incendio forestal nuestros equipos están desplegados en terreno chequeando el estado del servicio hacemos un llamado y esto es muy importante al uso controlado del agua especialmente en Viña del Mar Villa Alemana y Quilpue muy importante para el control de este incendio hay 30 compañías de bomberos de la región metropolitana que se han trasladado hasta la región de Valparaíso para poder apoyar los trabajos que se están realizando para la contención de los distintos puntos de fuego simultáneos que se están produciendo a esta noche una larga noche para la región de Valparaíso ánimo a todas las personas que están ahí sufriendo tanto del incendio como de las condiciones que está generando el humo en la región nosotros nos despedimos les contamos que la reunión de emergencia todavía no termina de las autoridades por lo tanto una vez que esa reunión termine nosotros vamos a estarles informando de los principales resultados de esta reunión de emergencia de este COGRIT que se está realizando a esta hora mañana habrá otro a las 8 de la mañana que va a encabezar la ministra del interior Carolina Toa con esta información entonces nos despedimos gracias por acompañarnos sigan en nuestra sintonía porque ya llega CNN Tiempo y esta noche CNN Magazine junto a Rodrigo Herrera muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!